Hola, muy buenos días, bienvenidos al café virtual de la Asociación Española de Franquiciadores y hoy no nos queda otra que ponernos en forma y lo vamos a hacer con nuestro socio de pleno derecho en Anytime Fitness, para eso tenemos con nosotros Alexis Sekulits, que es el director de expansión de Anytime Fitness Iberia. Alexis, ¿estás en forma? Buenos días a todos, gracias a estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias y nos acompaña también nuestro director ejecutivo Eduardo Abadía, Eduardo, muy buenos días. Hola, que hay buenos días y muy buenos días Alexis y... Muy buenas, Eduardo, un placer. Dar los buenos días también a Jaime y Natalia, que son parte integrante del equipo de Anytime Fitness. Bienvenidas a las dos a esta entrevista. Buenos días y muchas gracias como siempre por invitarnos. Muchas gracias. Alexis, vamos contigo. Parece que después de las vacaciones, cuando llega septiembre, todo el mundo quiere ponerse en forma otra vez, ¿no? No sé si eso se nota, el regreso a ese curso escolar en Anytime Fitness. ¿Notáis eso? Esas ganas de la gente de volver a apuntarse al gimnasio. Sí, bueno, la vuelta al cole está siendo muy prometedora. Lo afrontamos con muchísima ilusión, con mucha esperanza. De hecho, los datos que estamos teniendo de esta primera semana están siendo muy positivos. Son números de intención de compra previos a la pandemia. De hecho, si continuamos, ahora vamos a esperar a que acabe el mes. Pero de acabar así, pues va a marcar la tendencia de cara a final de año. Y esperamos que bien final de año, principios del que viene, pues las cifras de los clubs estén en el mismo punto antes de la pandemia o incluso superiores. De hecho, ya hay varios clubs que han mejorado las cifras de antes de la pandemia. Bueno, Alexis, no solo ponerse en forma cuando vuelves de las vacaciones, sino que parece que la actividad profesional, también emprendedora, también se reactiva, ¿no? También habéis notado que los inversores, la gente que quiere montar negocios, ya se está activando. Sí, desde luego. Te diría que ya desde febrero, ¿vale? Desde febrero de este año, hemos ido notando un incremento en el interés de los inversores. A medida que se va despejando la incertidumbre que hemos tenido durante todo este tiempo, pues se van acercando nuevos inversores y también, gracias a que se va despejando la incertidumbre, varios de nuestros franquiciados han conseguido la estabilidad suficiente para poder mirar hacia adelante y crecer con nosotros. Y sobre todo, pues, aprovechar las grandes oportunidades que ofrece el mercado de locales comerciales, ¿no? Sin lugar a dudas, la oportunidad ahora mismo está en los locales comerciales. Es un buen momento para encontrar buenos locales a buenos precios, sin lugar a dudas. Ahora las previsiones que tenéis de aperturas son bastante ambiciosas. Cuéntanos un poquito de aquí a marzo del año que viene, ese semestre. ¿Qué tenéis previsto? Pues vamos a ver. Si no hay contratiempos, esperamos abrir cinco o seis clubs antes de la primavera del 2022. ¿Pero va a ser con franquiciados que ya forman parte de la red? ¿O estáis notando que se convierten en multifranquiciados, evidentemente? ¿O estáis notando también que hay otras personas interesadas por primera vez en adherirse a vuestra red? Bueno, en este caso, como te decía, de estas cinco o seis aperturas, exactamente 50-50, te diría. La mitad franquiciados nuevos y la otra mitad franquiciados existentes que van a por su segundo club. Muy bien. Pues nada, Eduardo, te toca ponerte en forma con Alexis. Sí, sí, no está claro. Bueno, ya he dicho que antes de la primavera del 2022 tienen la previsión de cinco o seis aperturas de clubs. Yo quería decir, si se puede saber, Alexis, es un poco en qué zonas tenéis las prioridades o los objetivos de apertura, si tenéis en alguna en concreto o en alguna zona que creáis que tenéis que crecer más que en otras. Sí, sí, está ya determinado y no hay ningún problema en anunciarlo. Vamos a abrir nuestro primer club en Cantabria, en Santander. Vamos a seguir creciendo en Cataluña, en este caso en la provincia de Barcelona, con dos clubs. También seguiremos creciendo en las Baleares, en Mallorca, más en concreto. Y esperamos, esperamos seguir creciendo en Andalucía. Y también, bueno, estamos en negociaciones, ojalá, ojalá podamos poner banderita en Andorra y en Canarias. ¿Vale? Por supuesto que el resto de España es súper interesante y el objetivo es llegar a todos los rincones de España. Oye, ¿en Andalucía, en qué provincia tenéis? ¿En Cádiz tenéis, creo? Sí, estamos en Jerez, Huelva, Granada. Y bueno, ahí, como os decía, esperamos seguir creciendo por ahí por Málaga. Vamos a ver qué pasa. Málaga-Sevilla. Oye, ¿cuál es el perfil, Alexis? Porque yo creo que alguna vez lo hemos hablado en alguna otra entrevista, pero ¿habéis visto si ha habido cambio o no en cuanto al perfil que estáis buscando vosotros como inversor o como director de un nuevo club, en este caso? ¿O socio? Bueno, no realmente. Al final, quizás destacaría el perfil, el rasgo más importante sería el compromiso, la actitud. Queremos franquiciados que se comprometan con su negocio, que se comprometan con cada socio que cruza la puerta de nuestro gimnasio, ¿vale? Por el trato tan individualizado quedamos. Y el resto, una vez con ese compromiso, con esa actitud, el resto viene solo. No hace falta tener una experiencia en el sector, ya que damos una excelente formación y soporte inicial y continuado en todas las áreas del negocio. Estamos abiertos tanto a emprendedores que quieren iniciar una actividad empresarial propia, que quieren ser sus propios jefes y, por supuesto, que compartan nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores. Y, por supuesto, abierto a inversores que quieren diversificar su cartera de negocio y, en este caso, pues dar un valor diferencial y apostar por invertir en salud. Correcto. ¿Cuál es un poco el proceso de selección que lleváis? Si puedes contar algo. ¿Y cuál es un poco el término medio, bueno, el tiempo medio de tomar una decisión si es el candidato válido o no para la red? Bien. Vamos a ver. Es muy importante analizar bien el perfil del candidato, ya que es alguien que va a formar parte de nuestra familia, ¿vale? Y va a ser embajador de la marca, va a compartir nuestros protocolos de operación, nuestros valores. Bueno, el proceso de selección, digamos que empezaría ya desde la primera toma de contacto, desde la primera llamada, reunión, seminarios que hemos vuelto a retomar después de un poco de parón, de momento online, pero con muchísimas ganas de empezar a hacerlos ya presenciales. A partir de ahí, pues también les invitamos a programas de Discovery Day, donde vienen a la central en Barcelona, conocen a todas las cabezas de todos los departamentos, que les van a contar qué es lo que hacen, van a resolver cualquier cuestión relativa a su departamento. Y luego pasamos al gimnasio y para que puedan vivir en sus propias carnes lo que es el día a día de una gestión de nuestros gimnasios. El tiempo medio, la segunda pregunta que hacemos, pueden ser de tres a seis meses de decisión. Es decir, que es un período, bueno, muy serio desde el punto de vista, no es un problema de alargarlo en el tiempo, sino de acertar con el candidato, ¿no? Está claro. Sí, bueno, al final es un negocio muy serio también y requiere pues estudiar mucha información que les proveemos, estudiar bien quiénes somos, los valores, las cifras del negocio, ¿vale? Y por supuesto también, como no, la solvencia para afrontar una inversión de este tipo y no solo la inversión, sino también darle estabilidad al negocio de cara a futuro. Antes de dar el paso a Juan Carlos, me gustaría preguntarte también, que creo que alguna vez lo has dicho, pero es importante para los oyentes un poco cuál es el metraje medio que tenéis en los clubs, ¿no? Cuáles son las dimensiones de vuestros clubs a nivel de metros. Muy buena pregunta. Vamos a ver, estamos entre 400 y 700 metros cuadrados, sería el local adecuado. Este tamaño nos permite desarrollar nuestro modelo de coaching, estar mucho más encima, mucho más cercanos a nuestros clientes, conocerles a todos ellos y poder tener un plan para cada uno de ellos. En zonas con alta densidad de población, si son ciudades más pequeñas, pues a partir de unas 30.000 personas. Y bueno, que tengan la altura necesaria y bueno, como cualquier local, con visibilidad, con tráfico, etc. Muy bien, Juan Carlos. Gracias. Alexis. Sí, Alexis, queremos preguntarte por los competidores. En un sector tan competitivo, ¿cuáles son los valores añadidos que ofrece Anytime Fitness respecto a la competencia? Bien, 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 bien. Vamos a ver, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, el peso de nuestra marca. Actualmente, y desde hace ya tiempo, somos líderes mundiales en los gimnasios 24 horas. Un modelo de negocio más que testado, con casi 5.000 gimnasios en 35 países. Nos ganamos la confianza día a día de más de 5 millones de socios. Esto en cuanto al peso de la marca. Y en cuanto al modelo de negocio, pues hablamos de gimnasios de proximidad, que están adentro de las 24 horas, 365 días al año, con un diseño atractivo, cálido, con un tamaño, como os decía antes, adecuado para poder ejercer nuestro modelo de coaching, donde, como os decía, todos nuestros socios tienen un plan individual de entrenamiento. Bueno, Alexis, a nadie se le escapa que el sector de fitness ha sido uno de los más castigados por la pandemia. Os habéis tenido que reinventar, habéis tenido que apostar incluso por el online para poder seguir operativos. Como experto en el sector, ¿qué futuro a corto plazo le auguras? ¿Está despertando? ¿Está remontando? ¿Va a crecer? Vamos a ver, era un sector que venía con muchísima fuerza. Hemos sufrido, desde luego, en este tiempo de pandemia, aunque somos parte de la solución, somos a luz. 2021 está siendo claramente un año de recuperación del sector. Como os comentaba en la primera pregunta que me habéis hecho, esperamos acabar el año con números prepandemia, incluso superiores. Ya os decía que varios clubs ya están con números por encima de la pandemia, lo cual es una gran noticia. Hablando con otros operadores, la percepción es la misma, con los que he hablado y por lo que veo también en las noticias. Con lo cual, pues sí, esperamos que para final de año o principios, como mucho, el año que viene, la recuperación sea total. Pues nada, para terminar, Alexis, como socios de pleno derecho que soy de la EF, si nos gustaría que nos trasladases, ¿qué os está aportando la EF? No solo ahora, sino que os ha aportado durante el tiempo de pandemia, ¿no? Y ahora también, evidentemente. Pues bueno, la verdad es que estamos encantados con vosotros. No sé, las ventajas, las ventajas son muchas, como las ventajas que tenemos, los beneficios que tenemos como socios de la asociación. Por cierto, enhorabuena por el último acuerdo alcanzado con Iberia, ¿vale? Muchas gracias. Podemos poder disfrutar de nuestros viajes de trabajo. Luego, bueno, como sabéis, hoy es un marco de referencia y de conocimiento en el mundo de la franquicia. Así que, bueno, vuestra representación institucional en los últimos meses, en los últimos años, ha sido espléndida. Y también agradeceros que nos dais voz siempre para poder expresarnos por los diferentes canales que ponéis a nuestra disposición, ¿vale? para decir quiénes somos. Que al fin y al cabo nos dedicamos a crear riqueza, a crear puestos de trabajo y a hacer cumplir los sueños de muchos emprendedores que quizás de otra manera no podrían hacerlo. Y bueno, por último también destacar el respaldo que nos dais, vuestra imparcialidad de cuando nosotros enviamos candidatos que puedan preguntaros por nuestra franquicia. Así que, gracias. Gracias por todo ello, porque la verdad es que habéis hecho un gran trabajo. Pues muchas gracias por tus palabras, Alexis. No sé si Eduardo quiere añadir algo o ya pasamos directamente a darte un detalle. Bueno, lo que hacemos es intentar apoyar al empresario que está con nosotros, por supuesto, en todo aquello que esté en nuestras manos, por supuesto, y es un placer y es una obligación, por lo cual es vuestra casa y vosotros sois los que al final mandáis y nosotros de alguna manera intentamos ayudaros en todo aquello que esté en nuestras manos, pues con acuerdos, con, bueno, en fin, con todo aquello tipo de actividades que sabéis que son muchas y que estamos encantados de que os gusten porque al final el esfuerzo es muy grande, como vuestro esfuerzo, me imagino, y al final lo que gusta es el resultado final. Lo demás se queda por el camino, ¿no? Yo creo que lo importante es que al final tengáis ese feedback de recuperación de la, digo yo, inversión desde el punto de vista filosófico empresarial, que es lo fundamental para que tanto los socios como la propia asociación crezcan. Correcto. Muy bien. Pues no falta darle ese detalle, ¿no, Eduardo? A Alexis por estar aquí con nosotros en esta entrevista. Ah, como están todos en forma, pues difícilmente podemos, tenemos que hacer algo que sea, pues, virtual, ¿eh? Entonces nosotros... Muchísimas gracias a vosotros. Nada, una rata. La oportunidad otra vez más de poder estar aquí, de poder estar aquí y expresarnos como os decía antes. Sí, pues este es un pequeño diploma que lo hacemos con mucho cariño por vuestro paso, por vuestra casa, Alexis, y que en su día era una taza real, ahora es una taza virtual, pero que aseguro que cuando llegamos a la vida más real que virtual, pues la entrenamos físicamente. También es interesante. Aunque un abrazo muy fuerte a todo tu equipo, tiene un equipo estupendo, extraordinario. No es porque esté aquí más ni Natalia, sino porque son gente muy profesional, no sé qué. Y que, por cierto, tomas mucho café, ¿eh? Tomamos demasiado café. Bueno, luego vamos al gimnasio y se baja eso, no hay ningún problema. Eso es. Pues muy bien, hemos entrevistado a Alexis Sekulits, que es el director de expansión de Nita en Fin de Siberia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alexis, en esta entrevista. Que nos pongamos todos en forma, ¿eh? Y si es presencialmente, mucho mejor. Salud para todos y muchísimas gracias por darnos voz y que tengáis un buen fin de semana. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, de verdad. Adiós. Adiós a todos. Hasta luego. Hasta luego.